Gracias, Senadora Presidente. Una profunda hipocresía, con decirse cimbrados con la tragedia de San Antonio, Texas. Una profunda hipocresía del gobierno de Estados Unidos, que lleva décadas, si mal no recuerdo, desde 1977 no ha hecho una amnistía. Millones de migrantes en un país de migrantes, todos los días con su trabajo y esfuerzo contribuyen a la riqueza del vecino país. Pagan impuestos y son perseguidos como si fueran delincuentes, detenidos, maltratados, pagados con salarios miserables, pero que por la comparación, la diferencia de cotización del dólar con el peso, son muy redituables en nuestras economías subordinadas a la economía de Estados Unidos. Cuando aquí se viene a tribuna a decir, ¡ay, qué barbaridad! Claro que es terrible que hayan muerto un número tan grande de mexicanos, pero no es el primer acontecimiento y no será el último, si no le exigimos al gobierno de Estados Unidos que emita visas de trabajo temporal por lo menos, que regularice ya la situación de millones de personas que no son ilegales y que se encuentran presas en el territorio de Estados Unidos, décadas de no ver a sus familiares y a sus seres queridos, porque no pueden salir del vecino país. A mí me parece, porque además aquí se plantea como si fuera un hecho excepcional, todos los días mueren migrantes, todos los días mueren migrantes en la frontera, todos los días mueren migrantes al atravesar el territorio nacional, todos los días mueren migrantes en territorio estadounidense por desplazarse en condiciones bárbaramente inhumanas. Señor diputado, tiene una pregunta. Ahí está, Europa. El diputado Atanasio, si la acepta usted. Con mucho gusto. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta. Diputado Gerardo Fernández Noroña, ¿se acepta la pregunta? Sí, claro. ¿Qué opinión tiene respecto de cambiar una opinión pública emanada de la derecha y mejor atacar y criticar al hijo menor de nuestro presidente? Acepto la aparente digresión. Regresaré al tema. Ha sido terriblemente canalla que el fin de semana la derecha golpista haya enderezado una campaña contra el hijo menor del compañero presidente Jesús Ernesto López Gutiérrez. Es un menor de edad que desde que llegó el compañero presidente al gobierno ha sido acosado, vituperado, le han hecho esta palabra anglosajona de bullying, que no es otra cosa que una burla sangrienta frente a la cobardía de no poderle hacer nada al compañero presidente. Entonces, van sobre su hijo menor de edad, además. Hay un estudio del programa universitario de estudios Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM que acredita que fue toda una campaña orquestada en los medios por las mismas cuentas que hicieron la campaña para decir que el compañero presidente estaba vinculado al narco. Esas mismas cuentas soltaron ráfagas con los comentarios absolutamente miserables en contra de Jesús Ernesto por su físico y por el sobrepeso que tiene en este momento. Es un jovencito de 15 años. Es el momento en que uno va tomando forma y crecimiento y es verdaderamente deleznable que la derecha, en esa actitud clasista y racista que la caracteriza, estén usando al hijo menor del compañero presidente para estar golpeando. El propio compañero presidente dijo que él no se responsabilizaba de ninguno de sus hijos más que del menor justo por ser menor de edad. Y me parece bastante miserable y, por cierto, no he escuchado ningún pronunciamiento de la derecha repudiando este acto absolutamente cobarde e inaceptable. Te agradezco la pregunta, diputado Atanasio. Vuelvo a lo que estaba yo planteando. Todos los días mueren migrantes a lo largo del territorio nacional. Todos los días en territorio de Estados Unidos. Lean el camino de la bestia de Flavio Bianchini de Pepitas de Calabaza. Me avergüenzo. Eso que cuenta, él empezó su recorrido en Guatemala, cruzó la frontera con México, nunca dijo que era periodista, hizo el recorrido en el tren, jugándose la vida, pasando dificultades sin fin, viendo violaciones sexuales a mujeres, a ellos, abusos de autoridades locales, un verdadero sufrimiento terrible, incalificable de mujeres, de mujeres embarazadas, de niños, de familias completas, de jóvenes que usan, que huyen de la violencia en sus países de origen. Y frente a todo esto, hipocresía absoluta, presión del gobierno de Estados Unidos para exigirnos que seamos nosotros quienes paremos la ola migratoria, presión permanente del presidente Trump primero y del presidente Biden ahora, y pretenden a nosotros decirnos que es muestra del fracaso de la economía de nuestro país. Esto viene de atrás y viene de lejos. Y no acabará la migración si no rompemos estos niveles de subordinación, de rapacidad de las economías poderosas hacia nuestros países. Porque se habla del tráiler y qué tal en Europa, qué tal en Melilla, qué tal las decenas de migrantes que murieron, que iban de África hacia Europa y que se jugaron la vida igual y que pagaron con su vida, no un sueño de libertad, no un sueño de llegar a la tierra prometida, no simplemente el hecho de querer comer tres veces al día, de vivir de su trabajo y de su esfuerzo, de aportar con su trabajo a la riqueza de las economías de los poderosos países a los que llegan. Es momento de exigirle al gobierno de Estados Unidos que pare su hipocresía porque esos millones de migrantes que llegan encuentran empleo, son absorbidos, son integrados a la economía legal de Estados Unidos, rinden enormes dividendos y siguen siendo perseguidos y tratados con racismo y con clasismo. Termino. Si queremos que no vuelva a haber ninguna tragedia como la de San Antonio, Texas, tenemos que exigir con firmeza un cambio de las políticas migratorias de Estados Unidos y que deje esa rapacidad, esa voracidad y esa hipocresía que le está costando sangre, dolor, sufrimiento y muerte a los pueblos que migran hacia los Estados Unidos. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias por ver el video.